con el chihuapanchan genkidesca bienvenidos una vez más a su podcast de anime favorito con sus tías favoritas y seirid y artemis y voy a decir seirid y artemis pero no seirid otra vez y artemis otra vez qué pasó yo pensé que ya lo habíamos dejado atrás no lo he superado todavía quién soy yo soy el dilema entre ser y no ser yo soy dijera te lesa exactamente hay cosas de la vida qué bueno que estés con esa actitud de viernes muy temprano en la mañana digo sábado perdón no no o sea es que la semana es pesada amiga este un tiempo un día que de plano dije a la chingada todos no quiero saber de nadie la vida laboral es muy triste amigos no crezcan por favor asegúrense de invertir bien sus tiempos bien su dinero y no hagan pendejadas porque si no se van a lamentar mucho pero hay equis como no estamos para hablar de temas tristes pero en algunos casos iba a ser triste porque pues estamos en agosto verdad y cuando salga esto publicado en youtube pues muy probablemente es porque algunos estén a dos entrar a la escopela y algunos quisiéramos como que volver a esa época otros no quisiéramos volver a esa época porque a lo mejor fue buena algo a lo mejor fue traumática a lo mejor tuvimos cosas maravillosas a lo mejor dijiste por favor qué bueno que esta etapa de mi vida ya se acabó no sé la escuela representa muchas cosas para muchos no sé a ti cómo te fue pero mira yo no me acuerdo ok borró todo del sistema dijo la chingada no quiere saber de nadie se fue no mira es que bienvenido sea el trauma laboral es que fue diferente o sea en la primaria estuvo bueno me gustó si quisiera volver a la primaria de repente porque no tenías otra responsabilidad no más que estudiar tenía amigos tenía bueno primero y segundo no fue tanto verdad en secundaria estuvo bien también no si tuve amigas y ya empezamos con las fiestas de 15 años de medio mundo ahí es que si ya sé en la prepa también bien me lo pasaba todo el día en la escuela creo que todas mis épocas de la escuela fueron buenas hasta en la una es que estuve en dos o tres ya ni me acuerdo entonces no te puedo decir no creé tantas amistades en la universidad porque no no estuve en en una sola no estuviste presente si no no estuve presa sí creo que fueron dos en las que estuve entonces no si tres fueron tres aunque entonces no de otra fue ya en otra ciudad entonces eso estuvo más chida la neta la última pues sí mira yo que te puedo decir la primaria pues yo estuve en dos van a decir que aquí es donde se comienza la la división de que se iría este malandra se iría un cambio drástico no en un cambio muy drástico porque pues éste ya saben oja es una comienza en la escuela pública y después de cierto pues no pasa si incidente que suscitó con mi hermano pero si hubo cosas que a mis papás ya no les parecieron y a la chingada no esto ya no lo vamos a permitir entonces pues mis padres así luego que se van a una privada no obviamente la primera del universo tampoco es como que pero pues si tengo buenos recuerdos de mis compañeros de mis profesores en la secundaria también fue bueno la preparatoria así creo que fue mi etapa hemos así como que no tan de corta venas pero así como que porque estoy aquí en este lugar o sea ya por favor llévame no es una cosa así ya diosito y la universidad pues sí ya también meten la serie de una escuela de monjas bueno mames no mames no como o sea como por si una una y estaba te a gracias a dios ahora imagínate eso dice no tu tía te a gracias a dios no me callo estar en una escuela de monjas creo que te hace más atea que que normalmente no más no y aparte 10 cosas que dices entonces sí no 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 entonces este quien haya estado en la escuela de monjas religiosa o tatatá lo puede confirmar al cien de que si dices y pues la universidad como sabes hasta la fecha seguimos en contacto pero así fui de se terminó la universidad a la chingada todos borrados de facebook borrados de instagram borrados de todos lados para mí ya no existía entonces así fui yo eso fui yo estoy en el trabajo desde ellos bueno pero pasó a saludar bienvenido adiós primero las prioridades primero lo que deja y luego y luego lo que atretiene exactamente sí sí porque no si si rimaba iba a sonar muy feo pero si mejor corta la micha va corta la micha entonces pues estamos recordando a estas viejas de este costumbres no la escuela la escuela la escuela entonces especial de animes escolares a ver les traemos unas bellas recomendaciones verdad piensa la mija porque hay un anime que creo que tal vez no topo o si topo la mesa la neta no sé no sé de los míos no manches a ver voy a empezar con uno que es totalmente escolar trata sobre el síndrome de segundo grado que le llaman allá en japón que aquí vendría siendo algo como de chamaquito que no ha crecido mentalmente si eso no no estamos hablando del protagonista de cano yo karishima para nada como cree ese debería tener ese síndrome la neta tal vez le fuera mejor en la vida pero en fin y mira me están reclamando de que está pasando aquí pues nada estamos charlando qué pasó aquí dice ya que sí pues estamos charlando opi yo sigo teniendo ese síndrome entonces dice o sea mira hay que ser realistas hay muchos que no queremos crecer o sea a lo mejor nos cuesta un poco de trabajo admitir o y no querer dejar atrás ciertas cosas no querer tomar responsabilidades o sea es entendible no y la verdad como que la mente bloquea la no ajá o sea ya cuando uno se está enfrentando a la vida adulta si dices wey no mames por favor ya ya no quiero ser un adulto también digo por la hora creo que me desperté en un universo alterno donde hacen streams temprano exactamente este es el multiverso de este este es el multiverso de pan pero lamentablemente siempre lo hemos hecho desde desde que comenzamos digo no obviamente no en el stream pero pues estábamos en youtube ocultas no no podías encontrar pero ahí estábamos grabando pero ahí estábamos grabando entonces así querías bruto este qué les pasó se las tiraron de la cama no la verdad es que no esto lo hemos hecho desde que empezamos con y de hecho comenzamos tarde porque por lo regular comenzamos a las nueve sí exactamente entonces los que se levantaron tarde fueron ustedes ándale pero sí amiguitos sí así es bueno no porque allá ya son las y casi la una en chile bueno sí disculpe es que acá acá de este lado de latinoamérica todo es temprano temprano sí pero pero bueno el anime de que estoy hablando pues así se llama no síndrome de segundo grado o chunibyo de mocoigai shi takai o algo así pero déjame te confirmo cómo se llama porque tiene un nombre muy raro si es chunibyo de mocoigai shi tai le agregué unas palabras que no eran pero ahí está ese es pues este anime trata sobre dos protagonistas porque ustedes tienen dos protagonistas que es yuta togashi y rika takahashi me gusta dice el matinal de copanchan tu mañana con el pan mi mañana con el pan mañana con el pan no entendí pero en fin disculpenlo es temprano este sí todavía mi cerebro no carbura como debe de ser está dormido sobre todo que me levanté tarde por cierto pero bueno ya ves por eso te dije que a las 10 que dije para qué te duermas otra media hora mujer pero me terminé durmiendo una hora más y me levanté el cuarto para las 10 pero x da igual no no pasa nada no es eslogan para el matinal dice suéltelo para el matutino para el matutino para la en este caso va a ser matinee porque va a ser dos por uno aunque va a estar dividido pero ándale sí usted me entiende no es este podcast permanencia voluntaria no sí literal o sea aquí nos vamos a aventar con unas cuatro horas el día de exagerada ya no hacemos podcast tan largos no manches procede hace cuatro horas no mejor está bien mejor no digo nada bueno rica es una pues adolescente digamos y vaya sin niñas en niña pero pues si parece niña pero es una adolescente realmente porque ya están en secundaria que todavía tiene como que ese pensamiento de de niña de de primaria no o sea en el que crees que puede ser un queremos decir ya se estaba diciendo que en el que crees ser una persona con superpoderes con este no sé que ella se cree que es como que el rey demonio entonces anda con un parchecito en el ojo siempre y vendada de un bracito como si estuviera lastimada herida o algo por el estilo ella quiere ser la dueña de su isekai en un isekai que todavía no llega ándale ya no hacemos podcast tan largos hablemos de sakura y henry de sakura carca pero de henry cabille si fuera así yo creo que no me va a dejar ni hablar de sakura entonces o ella no me va a dejar ni hablar de jorge dedicado entre henry cabille así de ajá se le nos cae la baba y costos de este tipo próximamente podcast atrás de su digo este un póster de atrás en su pared de henry cabille cabille así y me lo voy a comprar en qué versión quién sabe no sabemos si va a ser de witcher superman siendo henry cabille no sabemos que cualquiera está sabrosiable ese hombre por dios por eso digo próximamente porque no me la no sale de la friki plaza sin un pinche post de la neta no voy a salir de la friki plaza sin un póster de henry cabille o sea no sé cómo chingados pero tiene que aparecer un póster se va a les gusta la idea de henry en warhammer 40k mira no he jugado ese juego no sé de qué trata pero tengo una idea de que si lo van a llamar para para ese live action entonces a mí me encanta la idea de que henry está en cualquier cosa que yo pueda ver y más si es gamer la chingada el vato gamer el vato bien clavado así por eso por eso ya no están de witcher porque dijo no sabes que esto ya no va para mí ya ya no es que no la tercera temporada si está fea ya le hicieron un multiverso ahí que nada que ver yo estoy viendo un capítulo semanal o sea no es como que me hubiera gustado tanto ahorita pero bueno en rico mocha ahora el crossover definitivo no como crees ahora no es una cosita delicada bonita pero delicadita pues o sea tal vez sería época subasa pero de todas maneras no miren ya mejor no digo nada es que aquí vamos a salir muy mal heridos está muy muy musculoso para hacer shaoran pues lo muy tosco digámoslo así exactamente pero bueno en que estaba estamos hablando de henry cavil en el podcast de henry cavil no reina no estábamos hablando de henry cavil pero este podcast se está transformando en henry cavil o sea ya valió madres bueno existe es que rica conoce a yuta que es el otro protagonista obviamente el cual digamos que como decirlo tiene el síndrome de segundo grado pero lo tiene oculto o sea el tipo si cuando fue en la primaria de todo eso hace más y en el vato o sea se camuflajea así de vamos a actuar diferente con esta persona y con ándale o sea él se creía él ya sabía pues de que estaba mal demostrar en la escuela a esa edad pues este el hecho de que a lo mejor tuvieras poderes o algo por el estilo entonces pues él lo ocultaba no entonces cuando conoció a rica y la vio actuando como si fuera el rey demonio pues le llamó la atención y dijo no mames cómo vas a hacer eso la arrastró literal arrastró hasta el baño y pues casi casi que le da dos cachetadas así de reacción a mi hija compórtate como una persona normal exactamente entonces quiso a como que hacerla entender del hecho de que pues no era no era bien visto a esa edad tener ese tipo de imaginación pues porque pues es todo imaginación así que pues estaba y tratando de hacerle entrar en razón pero la otra no entendía y pensaba que estaba jugando y le decía no tú quieres venir a derrotar al rey demonio bla 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 estaba volteando y se le estaba y se levanta el parchecito del ojo y dice te voy a ver conmigo ojo iluminado que con este me da más poder y no sé qué para derrotar el ojo de la verdad y se levanta el parchecito y se ve como una luz no y el otro así de güey está iluminando con sus poderes y de repente se da cuenta de que pues era un pupilente no de otro color obviamente y ya se queda así como de esperando eso era un pupilente me sentí timado así que empieza a llevarse con ella tratándola de calmar y de hacerle entrar en razón pero obviamente venimos aquí a descubrir el pasado pobre y este bueno no pobre el triste pasado de rica pasado exactamente el triste pasado de rica y este holic es después de tsugasa creo haber escuchado que estaban conectados están conectados pero no es después de nada o sea digamos que van sobre la misma línea temporal pero se desarrollan en diferentes mundos entonces no es una antes o después de la otra fueron creados por las mismas así que se hacen unos crossovers así en los 8 en los colchones a ver y pues bueno tenemos aquí el triste pasado de rica en el que pues dices tú pues es que lo está haciendo para ocultar su su tristeza no sea para auto protegerse a ella entonces tiene una hermana que está bien loquita que cuando se pone a pelear con ella porque se pone a pelear con un cucharón y esa onda para meterla a la casa porque pues ya es noche y no entra a la casa se se pone a pelear con ella y estas peleas están bien chistosas porque cuando es la imaginación de rica cuando se está peleando con la hermana haz de cuenta que que es la mejor pelea shonen que puedas ver así como las de re las de este la de princess connect o recreators ese tipo de peleas y de repente ya lo ves en la visión loca no entonces ya me imagino ya lo ves en la imaginación y luego lo ves en la vida real que es la visión de la hermana y la visión de yuta y pues están peleando con un cucharón y rica está así con una varita y esa onda entonces se ve muy chistoso sí pero obviamente si tiene unos traumas rica que pues yuta la empieza a como a tratar de salvar no y lo único que puede hacer yuta por rica es en momentos actuar como el rey demonio también como el hechicero que pues también la quiere derrotar y esa onda porque es el único momento en el que rica lo escucha de verdad así que de repente también se pone una capita un parche y empiezan a actuar como si estuvieran peleando en su batalla épica contra el mundo y ese tipo de cosas ah yo vi ese anime lo encontré entretenido sí es que está muy bueno está entretenido o sea vamos la verdad también hasta te sirve de terapia decir es que güey o sea digo no quería ser el rey demonio pero te entiendo o sea no quería dejar de imaginar cosas que a lo mejor en la primaria pues estaba muy bien porque veías y jugabas con tus amigos no ajá y ya cuando vas creciendo vas transformando tus etapas pues pues ves que ya no todo es risa y diversiaba y pues como dices no o sea la chavita pues también tenía sus traumas entonces pues quieras o no era una forma de querer taparlos bien no sí claro sí que dos por uno dos por uno o sea quiero no quiero ser adulto pero tampoco quiero enfrentar mi realidad a la onda esa sí estaba cañón es la verdad o sea era no querer enfrentar una realidad que pues vivía tenía de frente entonces pues qué mejor que pues jugar a hacer algo que que no soy pero pues hay que divertirnos no mira ya cuando empieza rica a entrar un poco en razón de lo que es y todo eso y es cuando creo que en un momento se iba a caer del techo de la escuela o algo así pues llega este yuta y lo la la recoge del segundo bueno después del techo y él estaba en el piso de abajo no entonces ajá la salva de ahí pero pues ya rica como que en ese momento de que la salvo pues dijo a caray espérate que estoy sintiendo esto esto no es odio por el rey demonio dijo y pues ya empieza como que a generar sentimientos románticos este románticos hacia yuta verdad comienza a conocer el amor exacto que muchos queremos conocer y pocos tienen el privilegio de conocer para texto esto merece un así ahora sí se puede porque sí yo lo sé un promedio así te sientes identificado sí así que sí sí van generando un romance entre los dos es es un show yo es un seine no recuerdo bien pero realmente es una historia que está padre está bonita aquí no explota la pc dice no creo que no pero también aquí amamos la comida no te preocupes de aquí o sea somos team gordos a la neta es que nos encanta tragar sí la verdad es que sí ya ya dijimos que cuando tengamos dinero vamos a hacer un canal de comida y no precisamente de recetas que hagamos nosotras sino de no 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 es ir a un pichi local ir a comer o sea no manches sí 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 o sea exactamente tenemos que probar los lugares más excetas del mínimo del país no del país aunque sea así sí ya ya después le vamos subiendo a a otro país pero este depende de cómo genere ese ese asunto exactamente pero por ahorita me conformo con mi mi estado en el que estoy no no nos queda de otra no nos queda de otra crossover con el sazón de elda dice ándale con doña doña hilda y pero bueno ella pues aquí termina mi mi pequeño resumen de chunibio sin decir tanto spoiler porque no me acuerdo de todo y bueno quien estuvo aquí desde el principio yo voy a hablar de tres animes que prácticamente se resumen en casi tres palabras todos bueno por ejemplo este que es sure sure children no es sure eres un sure sure children y prácticamente este es un anime de cómo son las relaciones románticas en la escuela eso es todo y con el mío entonces y o sea literal sí cuando uno es joven y bello en esa etapa preparatoriana pues ya sabes no las hormonas se te piensan a poner crisis y pues en este anime que tiene 12 capítulos que no dura mucho la verdad porque duran como 12 12 minutos cada episodio o sea están cortitos porque en una sentada se lo que lo echan así que no hay tanto problema e pues de piso contar aquí varias historias de varios este porque son 246 son como 888 personajes los que salen obviamente este personaje tiene su su momento romántico comillas hay varias situaciones en la que por ejemplo la primera que me acuerdo es de que le quiero declarar este vato porque lo quiero y lo amo con todo mi corazón y obviamente cuando tú te quieres declarar pues tienes que agarrar coraje no tienes que agarrar valentía tienes que tomar determinación pero pues la chava es así de obviamente si tal vato está haciendo un frío de la chingada y tal vato después de clases y así como que es que quiero hablar contigo ahora le va ya se quedan de ver y es que te quiero contar algo y el vato sirén obviamente pues los dos como que se quieren no como que en tener una linda relación también pero ya saben como les digo declarar tus sentimientos pues pues no es cosa fácil entonces la chava se quedó ahí como 15 minutos pendejeando en la forma en ideonia de decir cómo le voy a decir al vato que me gusta no manches eso era antes de la cita eso ya se estaban estés estaban congelando estos vatos así como que bueno si no vas a decir nada después no porque la mano no espérate espérate ya me voy a agarrar valor para poder decir lo que siento por ti así como que wey estás confesando pero no te estás dando cuenta que está sucediendo no mañana mañana te digo lo que te tenía que decir y así como que entonces así van suscitando varias historias otra también muy interesantes que tenemos una como un agario tipo delincuente porque no este le encantaba fumar este no lo hagan niños menos no lo hagan en etapa escolar porque es muy malo no lo hagan sabes que el cigarro yo nunca lo he probado pero como viví con fumadores y pues nunca me gustó entonces el olor está chido pero sabe feo bueno yo lo probé o sea no puedo decir algo que no me gusta si no lo he probado verdad así que dije voy a ver que ya tiene años eran muchos años tenía yo como un lo que sí se fue un puro nada más fue como que una oye una jaladita y punto ya dije no está no mío gracias bye pero bueno este entonces pues casual la descubre el presidente del consejo estudiantil y así como que sabes que eso está prohibido no no y de y qué vas a hacer no pues te vaya a acusar y camina acúzalo con tu mamá ándale casi casi le iba a llevar con sus con sus papás y con sus mamás es es con sus abuelitos y abuelitas para que la acusarán para que el exorcizarán de ese sentimiento ándale así limpia tu masqueroso y oscuro corazón entonces pues el punto es que aquí este vato pues le empieza a chantajear no y le dice ok no te voy a acusar con las autoridades escolares este pero siempre cuando me des un beso y la otra pues le empieza a salir su lado su hundere no y así como que 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 y pues la mona así como que no manches o sea acabo de fumar un cigarro como voy a besar este vato que parece que sí lo está diciendo en serio what the fuck no total se besan y pues prácticamente el vato la estuvo chantajeando para que empezara a salir con él no entonces como que somos o no somos ya ya no estoy entendiendo si somos pareja o no somos pareja o sea what the fuck no otra pareja que también hay aquí es una que esta me recordó mucho a lo ve el complex porque son de esos amigos que se llevan así de entre broma y broma la verdad se asoma ajá este en el que pues supuestamente ya llevaban casi un año de relación y resulta que siempre no porque ni siquiera se habían besado sus labiecitos hermosos entonces fue así como que a ver espérate somos novios no postes y cuando nos vamos a besar así de buena esa no era lo típico de aquí que le dicen las mamás de manita sudada no exactamente eran novios de manita sudada eso eso no existe o sea eso eso no 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 vale porque si existe pero no vale y no vale o sea eso de que hay es mi novio y ya se besaron no todavía no somos vírgenes de labios no chingues no todo este novios de de manita sudada o sea si fuera así de manita sudada en primero de primaria porque no recuerdo o tal vez sí tal vez si no le vamos a dar un besito para un piquito era piquito inocentón no según ándale ajá sí pero así que digas hay es más y yo creo que eso duró como quince días o sea ya sé lo típico de los novios de manita sudada que sólo duró que así como que y fulanito hay quien sabe y tú sigues con tu vida de niño de primaria o sea no pasa nada no pero sí así estaban estos datos en en plena preparatoria no entonces pues la monita ya empieza a decir así de sabes que entonces eso quiere decir que no tuvimos una relación no no somos nada tatata no pero si no somos nada no nos hemos ni besado entonces escucha el monas y esa pues si ya te beso y te tan ya son novios pero su siguiente paso pues era otra cosa no el frutifantástico el delicioso entonces así como que pasan unas cosas muy cagadas en ese en ese momento entonces por favor veanlo pero si no se habían dado ni un beso y ya que no o sea ya después o sea conforme va avanzando la historia ya 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 este usted da cuenta de que querían aumentar el nivel ya más ajá pero pues estos estos vatos se fueron así de o sea de amigos no son carreras o sea tienen toda una vida por delante no chinguen este relájense tantito y así o sea esta historia digo es este anime te cuenta uno dos tres cuatro cuáles son cuatro historias románticas escolares en las que les vuelvo a repetir o te sientes bien identificado o dices a no manches yo conocí una historia más o menos similar o de plano te ríes de todas sus situaciones porque o sea vuelvo a lo mismo es la forma en la que tú vives tu romance escolar o sea real tal cual de que si me animo a decirle si realmente somos novios este de cómo actúan ante ante esta persona porque pues también conoces cómo es tu amigo pero no vas a conocer cómo cómo se van a conocer como pareja no es de se molestará si le digo si hago esto no sé si le tomo la mano si le doy un beso si si algo o sea no sé qué hacer no sé cómo actuar es la primera vez de eso se trata este este anime entonces sure dure es 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 un amor cómico cagado estudiantil estudiantil recomiendo para que sí te rían un rato dice critic hola porque tan temprano hoy es que me encanta madrugada son pláticas matutinas claro que sí yo todavía ando en pijama así que este ya sabrás por lo general así grabamos este acuérdense que pues nosotros tenemos un canal en youtube y por lo general pues los martes sale lo que grabamos el stream del miércoles y los viernes salen estos que estamos haciendo pero por lo general los hacemos ocultas en las sombras en las sombras entonces entonces no no nos desmañanamos querida mis cocada o sea así así somos así somos de chambiadoras los sábados los sábados grabamos aunque no estemos con público pero si los sábados los grabamos y cuando no podemos los sábados grabamos otro día nos desvelamos una vez que grabamos domingo no recuerdo entonces antes de que comenzáramos a hacer de reacciones si grabamos en grabamos en domingo entonces esto tiene que salir sí o sí porque está de chingada madre no son los godines consumados o sea ya y amiguitos esta recomendación que les traigo es para que para que recuerden otra vez su su primer amor de escolar ya sea de manita sudada ya sea porque no se atrevieron a decirle al vato que lo amaban ya sea que porque posible consumió su amor y hay justo en él se llamaba o así entonces sí es son de esos ánimes que dices mi vida amorosa escolar fue un asco este no voy a decir nada de eso no no tengo comentarios con respecto a eso me humillaría yo sola así que si yo también me hubiera humillaría aquí en cañón o sea así como que si ya morra así que digas bruta cuánta experiencia pues no 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 la verdad es que que no así que digas así que digas bruto o sea cuántos iban tras de mí exactamente no no es como que uno tuviera mucho pegue verdad ni con chicle ni con resistor y yo cometí la estupidez de batear a mi crush o sea entonces fue así como que no lo estás haciendo bien morra entonces así de pena que ganamos como por por pendejos o sea por eso no mames y este ocupo saberla apuntando para que me acuerde pedirte la historia de que me cuente cuál es más y es que no sé si se mamo pero bueno si yo te contara más y si no tienes la razón que bueno que lo hiciste ahorita todos felices y contentos este creo que este vato ya está casado todos felices y contentos y yo también estoy feliz no pasa nada no pasa nada claro imagínate que hubiera sido de mí pero bueno yo me declaré una compañera y me aceptó dos semanas antes de que se cambiara de ciudad y seguía aquí eso eso sí es un fatality güey o sea eso es así de como por por para que me ilusionas y no mames mira en mi caso fue al revés yo me declaré dos meses antes de cambiarme de ciudad fíjate que yo iba a cometer esa estupidez a ya lo sabes como me vale montevil nos íbamos a agradar de la universidad y dije esa hora nunca vuelo lo tengo que hacer porque pues yo ya sabía que pues estaba libre pues ya no nos vamos a ver chingues o madre o sea si le planto un beso pues ya no pasa nada ya no nos vamos a ver y pues me quedé con las pinches ganas porque pues ya andaba con la novia presumiendo por todo el baile ya chingada ya no pudiste ya no pude me quedé con las ganas pero mira pero literal 10 años después te quitas un peso de encima cuando lo haces o sea te digan sí o no te quitas un peso de encima es como que yo sentí mi corazón espíritu se libera yo sentí mi corazón quebrándose así de pero vamos a seguir bailando porque la graduación chingue su madre ya valió cheto pero sí así de trágate tu corazón roto así que continúa la fiesta pero sí la fiesta sigue ni pedo la fiesta debe continuar pero bueno como tenemos que recordar esos amores frustrados escolares o sea se siente feo pero se siente bonito a la vez ándale se le llama experiencia creo o traumas de vietnam traumas de vietnam yo creo que más traumas de vietnam como quiera acomodarle pero bueno hola gatito 2023 bienvenido al stream pero si así es y hablando de kokoro pues les voy a hablar de este anime que se llama kokoro connect ya lo hablamos en genderbender sí pero solo lo hablé como diciendo que tal persona cambia de cuerpo con tal y así entonces no aunamos tanto no es como un kimino nawa your name o sea ya chingues madre otro anime como están dice gatito bien bien aquí andamos en el podcast de animes este escolares es que como dijiste el de romance hace rato no 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 ya no estamos hablando de sure dure children ya ya cambiamos el tema andale de que parte del mundo son de la superficie de mexico jindes pero en fin mexico jindes mexico jindes eh cuál es que estaba diciendo ah sí kokoro connect bueno se le va el pedo bien cabrón sí se me va el pedo la neta kokoro connect trata sobre pues que los corazones estén conectados no el título va va así kokoro connect corazones conectados saludos hasta el salvador saludos hasta el salvador ciertamente el chiste de aquí de este anime no es tanto el cambio de género sino las experiencias que cada uno tiene en el cuerpo del otro resulta que aquí hay como una especie de dios no imagine cosas perversas por favor sí exactamente hay como una especie de dios digamos que le gusta jugar con este club de de creo que son cinco o seis chavitos no recuerdo bien pero seis no creo que son seis no son tres hombres y tres mujeres ajá según yo sí entonces son dos dioses pero por ahorita solo se empieza con uno el primer dios los hace que cambien de cuerpos digamos a la medianoche es un vato despierta y en el cuerpo puede ser de su compañera de la compañera uno la compañera dos o la compañera tres es que si si me pongo a decir nombres pues nos vamos a revolver más no entonces cambia de cuerpo con una y pues este todos así como de extrañados algo así como la de cómo se llama esta de ¿your name es? ¿no? sí ah bueno por eso dije es un your name o Kimi no nawa chingue su madre nada más que aquí son dos personas y acá son cinco sí son cinco no son seis son cinco ándale sí sí son cinco ahí está sí 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 bueno una de ellas es mi favorita por cierto gracias gatito por el consejo gracias gracias hasta luego él le agradece saludillos saludillos sí yo me intenté declarar a una amiga que intentó desconectarse de la vida después de haber estado apoyándola desde siempre y me rechazó no pues mira que 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 la apoyes que sea su fiel confidente que te quiera mucho pues consejo del día amigos nosotras mujeres sí podemos tener amigos hombres sin pensar en otros sentimientos el problema de los hombres es que no pueden tener amigas mujeres porque se terminan enamorando de verdad bueno la mayoría por lo menos el noventa y nueve punto nueve por ciento eso no no creo yo sí creo no yo no mira te voy a decir te voy a decir algo que me pasó en la primaria recordando ajá a mi de escolar chingada madre a mi de escolar quisiéssemos pero no pudieses ésemos este cuando yo entré cuando hice este cambio de de escuela este que ya no era el de monjas ¿no? no 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 en la primaria ah ya ya cuando cuando yo cambié de escuela pues entré a un salón y pues estaba sentada entre hombres y fue así como que pues o sea la verdad yo no soy muy buena haciendo amistades o sea no soy como que ay la mejor amiga de todo no bueno o sea soy una introverte con patas ¿no? pero pues obviamente tienes dudas ¿no? de la escuela donde están ciertos lugares etcétera etcétera entonces pues se me hace fácil obviamente de preguntarle al que está al lado de mí ¿no? y pues son vatos así de oye esto oye aquello oye y así como que las morritas desde mi salón ya después así que ay pensábamos que eras una niña que nada más le gustaba juntarse con hombres y así de pues no y tú así como de pues ¿cuándo me has hablado mija? ajá exactamente ¿no? así de tu tu razonamiento no tiene lógica pero bueno así de pero pues ¿por qué? pues es que cuando llegaste nada más le hablabas a puro niño y así de o sea ¿cómo te explico que estábamos en un salón que parecía que estaba dividido hombres y mujeres y yo caí en la pinche silla que estaba vacía y estaba entre hombres sí pues como no podías hacer otra cosa o sea es que es que te juro o sea estaba es más estaba sentada literal en el rincón del salón ajá y era hombre 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 y yo así de eh pues venimos a estudiar ¿no? amigos en segundo plano pero sí fue así como que pues es que pues era lo que estaba cerca mano o sea pues yo que ¿no? y como que siempre he tenido más facilidad de hablar con hombres que con mujeres o sea a lo mejor no tengo así mi super besties en hombres pero como que se me ha dado una facilidad para hablar con ellos tal vez porque a veces me considero que soy vato no sé pero pero o sea sí como que luego las mujeres me hostigan mucho de sus problemas yo por cada por cada amiga mujer que tengo tengo tres amigos hombres podría ser así ajá o sea puede ser que sí entonces eh sí a lo mejor lo que dice Artemis de que pues luego los hombres se enamoran muy rápido quien sabe a veces nada más andan de como lo puedo decir de una forma bonita y y no tan agresiva no es que andan de picaflor pero pues andan de picaflor ¿no? sí andan de picaflor es que sí eso es mira el 99.9% de los hombres o o terminan enamorándose de su mejor amiga o la consideran vato y ya le hablan de güey y le empiezan a hacer bromas de vato y ese tipo de cosas entonces es una u otra pero o sea yo la neta hasta me siento más cómoda güey o sea eh a mí no es que le haga el fuchi ni nada pero es simpático ándale pero es que por ejemplo hay veces que a mí a las mujeres les gusta hacer todo en bola estar hasta es más de argüenderas en bola ir al baño en bola hacer todo en bola a mí me caga hacer todo en bola entonces es así como que me caes bien pero pinta mi raya o sea yo tenía una compañera en la prepa que era así de acompáñame al baño y yo güey el baño está ahí enfrente no chingues o sea de aquí te veo que atrás y sales no mames yo para qué quiero ir a ver tus lo que hagas ¿no? la neta eh sí es así como que no dudas o sea si es fuera de la escuela lo que quieras sí te acompaño te lo quieres pero al baño te quiero acompañar al baño güey y yo veía que si mis grupos de amigas o conocidas o así iban todas en bola y así o ya sé o sea lo siento no soy una mujer normal sé que hay comportamientos yo el único lugar en el que siempre acompañaba o me gustaba que me acompañaran eran en lugares públicos pero de esos que son públicos públicos porque realmente o no sirve la puerta o no tiene ganchito para poner tu mochila bolsa o lo que tú quieras entonces necesitas como que una compañera ahí para que te sostenga la bolsa o te sostenga la puerta depende si no sirve ¿verdad? sí sí depende pero de pero de todas maneras o sea mira por ejemplo que dice ella siempre pensé que las mujeres iban al baño de los dos para jugar y iban a escondidas la neta no yo siempre me he preguntado ¿qué ver hace una mujer en el baño? se tardan horas horas en el baño o sea es que hay muchas que se arreglan o sea están dando su manita de gato y eso o sea no tan bocado que luego vas a un centro comercial sales del cine o lo que sea quieres ir al baño y pinche fil enorme del baño dices uy no mames pues ¿qué hacen? o sea y ahí estás como 10 20 minutos y en la pinche fila todo tratando de no mearte y así como que y ya mejor dices voy a buscar otro pinche baño porque está atascado en el de los hombres nunca hay fila a pesar de que siempre hay un chingo de hombres nunca hay fila en el baño de hombres entonces así como que wey no mames o sea como por no siento mujeres dice mis cocada yo por el contrario prefiero hablar con mujeres además mi escuela es de pura morra bueno ahí ya no te tocó otra pues no puedes hablar con vatos ahí porque pues hay pura morra exactamente o sea ¿cómo te explico? ándale no late no late no late ándale sí sí la verdad de lo que sea que estaba hablando de que estábamos hablando ah de anime ¿verdad? sí es cierto bueno de de Kokoro Connect ¿verdad? pues empiezan a cambiar de cuerpos porque el primer dios así lo dice entonces cada uno tiene como que una historia diferente por ejemplo hay una que no le agrada que la toquen la toquen los hombres pero porque tiene un trauma ¿no? el hecho de que cuando era niña cuando era más pequeña sabía o sea ella siempre ha sabido karate pero cuando la atacaron y quisieron abusar de ella no pudo defenderse porque pues se congeló del miedo ¿no? se quedó en shock entonces se quedó con ese trauma en el aspecto de que no no se le acerque ningún hombre porque pues le genera miedo le genera pavor entonces el cambio de cuerpos la ayuda como que a a superar eso porque nuestro protagonista dice ¿sabes cómo te voy a ayudar para que te defiendas? ajá cambiemos de cuerpo ¿no? a ver cambiaron de cuerpo y justo le dijo te voy a patear en donde más nos duele para que sientas el verdadero dolor y sepas por qué tienes que pegar ahí y le da una patada entonces ella sí sí lo sintió el dolor pero obviamente justo en el momento cuando estaba como que el punto el pico de dolor más extremo cambiaron de cuerpo cambiaron de cuerpo entonces el tipo sintió el dolor pues más tiempo que ella ¿no? o sea eso estuvo muy chistoso y eso le ayudó porque dijo ah entonces hay una parte en la que sí los puedo pegar y les va a doler y los va a dejar tirados entonces es como que le generó confianza porque aparte de saber karate la morra pues ya sabía a qué le tiraba ¿no? entonces eso le ayudó no ya tenía un blanco güey o sea ya tenía un blanco en el que le tenía que dar o sea no hay de otra exactamente digo hay otra que es este que no pega mujeres gracias pega mujeres por el follow este no me vayas a pegar gracias por favor por favor bueno después pues vamos con la otra protagonista en la que ha tenido muchos padrastros muchos padrastros en lo que ella había tenido que ¿cómo decirlo? actuar de acuerdo a su padrastro que estaba actualmente ¿no? porque por lo regular los anteriores la terminaban maltratando golpeando y ese tipo de cosas entonces aprendió como que a adaptarse a cada uno y a la personalidad de cada padrastro sí ya sé es que esto es el anime de los traumados güey entonces dijo a ver si no estamos superando un romance estamos con los traumas de la vida entonces así es la escuela amigos así es la escuela donde empiezas literal en donde empiezan a surgir varios cambios dentro de ti pero también a tu alrededor cuando tienes unas ideas bien chidas o bien drásticas o bien raras y dices no creo que no cuadra con este mundo lo estoy revolucionando estamos una maravilla cuando estamos creciendo no cabe duda ya sé sí y mira que te puedes identificar con muchas cosas que les pasan a los protagonistas aquí de de Kokoro Connect porque por ejemplo a esta pues de la personalidad ¿no? de y si mejor hablamos de gatitos de burones bueno fuera pero ándale para evitar los traumas ya crecimos o sea se supone que ya son traumas superados entonces se supone se supone este sí cambiemos sí como su de Kokoro Connect claro que sí este chicos vayan al psicólogo es este saludable digo yo debería seguir ese mismo consejo pero pues este pobre no te preocupes ya lo estás llevando en la escuela ay ya sé ni me digas me encantó me encantó ese tema que están tocando entonces mira te voy a pasar la siguiente entrevista nada más era tres personas dije yo ya me contestó la anterior entonces este ya para que le guste chiqui su madre de nuevo yo te ayudo te la voy a pasar para nomás es terapia es terapia sí 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 o sea considera que usted es una buena persona a veces a veces se considera tóxica sí también a veces a veces sí sí claro o sea no por nada me dicen mala amiga pero pues ándale este ¿se considera usted una persona con buenos pensamientos? a veces a veces define buenos define buenos pero bueno digamos con Kokoro Konek ¿verdad? entonces esta chica pues resulta que tiene una personalidad que ya ella misma dice es que yo no sé ni quién soy o sea yo no sé qué personalidad tengo realmente porque siempre he tenido que fingir la personalidad entonces ya no sé cuál es mi personalidad normal ándale sí ya sé pero en fin entonces aquí lo que le ayuda digamos es creo que Yuki se llama el protagonista no recuerdo pero pues según él le dijo te aseguro que el día que cambies de cuerpo te voy a reconocer porque tu personalidad yo me la sé procede a cambiar de cuerpo y no la reconoce entonces ella se va llorando así como no me reconoció y sale corriendo y todo me prometiste las flores el sol la luna y las estrellas me prometiste un mundo lleno de arcoiris y esto es con lo que me pagas entonces se empieza o sea no pueden reconocer ni cuando no se cortan las uñas entonces no ni cuando te cortas las puntas del cabello o sea no manchino y cuando te pintas las uñas de otro color o sea hasta ahí lo diste por experiencia de hoy dice no ayer me las pinté por si no te diste cuenta dice no ahí lo voy a echar de cabeza una vez me pintó el cabello cambió de morado tenía rulos y se dio cuenta a los 500 mil y yo desneta ok cuatro días después ¿no? ¿te hiciste algo en el cabello? ¿te hiciste algo en el cabello? es diferente ¿qué te hiciste? o sea obviamente no le hice un drama así de ah pero no pero así como que apenas te estás dando cuenta o sea yo sé así soy yo ay no pero sí y bueno estamos también con la otra protagonista que es Jimeko es la que me cae súper bien claro que sí obviamente ella mmm digamos que está en ese club pero no confían absolutamente nadie está en ese club porque no le quedó de otra la desconfiada exactamente la desconfiada porque no le quedó de otra porque obviamente había sido traicionada anteriormente por sus compañeros ¿no? espérame que está aquí como que llamándome un un jefe pero pues que me llame al otro un chisme de Godin entonces ella está como que muy renuente a hacer como que conexiones con sus compañeros por lo mismo de que siempre la habían estado traicionando entonces ella siempre es muy apartada muy seria muy callada y todo pero pues obviamente los demás no sabían qué onda ¿no? así que cuando van haciendo el cambio de cuerpo pues como que va entrando en razón y dice a ver espérate ¿cómo crees que me van a traicionar estos güeyes que ya les conozco literalmente les conozco todo ¿verdad? porque eran 24 horas que estaban en los cambios de cuerpo así que literal les conocía todo así que sí iban a sus casas y todo eso a mí me gusta poner los audios que me mandan de tareas en stream los audios que te mandan es lo que ha hecho ella ¿no te ha tocado? no es muy cómico hola no sabía que hacían directos los sábados en la mañana nosotras tampoco pati pues no en realidad no va de nuevo la historia o sea todos los sábados grabamos contenido pero siempre estamos ocultas en las sombras este y pues le diga madre dale play o sea que todo el mundo se entere si se ven en chido o si no pues se supone que es lo que hacemos todos exactamente sí así que bienvenido o sea bienvenido por eso la pantalla tiene un formato diferente o sea no está el chat en medio ni nada o sea nada más estamos nosotras dos porque pues se supone nada más era de face to face ¿no? bueno ni face to face pero ustedes me entienden pero ni face to face porque yo sí te veo pero tú no me ves ahora que lo pienso ¿por qué? no me ves ah sí ya porque se me olvidó activar la cámara pues no pasa nada no pasa nada o sea estoy viendo en el pichinho entonces no pasa nada es un genjutsu ¿algún día veremos Oshinoko aquí? no creo no sé la verdad no creo ¿por qué no? ¿por qué no crees? mira ya casi no sé no creo no creo están contados los días no creo pero en fin seguíamos con Koro Connect ¿verdad? con Koro Connect Koro Connect y dije Koro Koro Connect con Koro Connect y pues así van haciendo como que los cambios de repente aparece un segundo dios y dice ¿saben qué? a mí no me agrada tanto eso de que estén cambiando de cuerpos vamos a hacerlos cambiar de sentimientos ¿qué les parece? o mejor aún que se lean la mente cada uno entonces los pensamientos pues estaría como que no podías pensar nada malo ni nada por el estilo o algo por el estilo la charla de Koro Connect tiene más pausas que Hunter Hunter ándale lo peor del caso es que ya llevamos una hora y no hemos hablado ni de la mitad de los animes que íbamos a hablar qué bueno que nada más preparamos tres sí ya ves procede a hacer el podcast de dos horas pero bueno ya voy terminando con Koro Connect no se preocupen ya entonces al hacer la lectura de mentes pues cada uno igual se pueden comunicar por la mente no entonces ir así como de a ver tal cosa de repente tú te vas a poder comunicar con tal persona tú con tal persona y así estaba no así que en una de esas pues resulta que sucede algo con otro club y pues era de puros vatos agresivos creo que los quemaron o algo por el estilo o sea no quemar literal de que los quemaran y les prendieron fuego sí les echaron chismes como todo bueno sí exactamente entonces porque estaban haciendo cosas malas estaban como que vendiendo este estupefacientes ahí estupefacientes raros así que los echaron vendiendo pasitas mágicas ajá y pues la que los echó en cara de cabeza fue jimeco que pues era como que la más seria la que no confiaba en sus compañeros todavía estaba un poco renuente con eso así que procede a estar sola de repente en un parque y pues llegaron estos vatos y le dijeron a ver piche vieja chismosa tú fuiste verdad maldita desgraciada y pues se la secuestran entonces como la iban a encontrar pues gracias al segundo dios que tenían la lectura de mentes verdad así que se podía comunicar con uno de sus compañeros y así fue como fueron a dar con ella todos la fueron a salvar de Dori así de donde se encuentra no sé activa tu poder sónico ándale entonces la fueron a salvar la salvan y pues ella al ver que todos se pelearon con los otros vatos pues para su bien y todo eso entonces ya confía en sus compañeros por lo menos en este en este quinteto verdad pero pues ya empezó a confiar más en ellos y todo se declara con el prota entonces este pasaron cosas muy bonitas y pues ya aquí acaba Kokoro Connect realmente es un anime muy interesante de ver muy bueno te lo acabas así en chinga realmente no recuerdo si está en Crunchy ahorita te ahorita te digo si está en Crunchy según yo bueno según yo si está en Crunchy Kokoro Connect está muy bueno tienen que verlo es de los animes que no se pueden perder en la vida procede a perdérselo procede a perdérselo sí 13 capítulos una temporada de lucha de bolada y bueno vamos a proceder a hablar del anime de Real Life que pues ya con el re pues ya ya se dan una idea de de para dónde vamos ¿no? de re todos todos los que tienen re ya se imaginan que ya se imaginan este retroceso bueno no menos recreators es que es recrear entonces sí recrear sí exactamente depende del contexto ¿verdad? pero pues bueno aquí obviamente hagan de cuenta que estamos hablando de sus tías que son unas señoras grandes godines la vida laboral apesta bla 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 ¿no? bla 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 aquí tenemos a nuestro protagonista que es Kaisaki godín claro pero pues su vida laboral sí era buena pero luego suscitan varias cosas y dices vale madres la vida no y de repente se le acerca cierto sujetillo dice oye te ofrezco la oportunidad de tu vida y esto es volver a experimentar ciertas cosas de tu vida rehacerla si quieres que dices jalas o no jalas y así de pues ¿qué tengo que hacer? pues mira nada más te tienes que empastillar esta pastilla ¿no? le enseña la pastilla así como si fuera ¿cómo se llaman estas pastillas de la película? ¿Matrix? Matrix ándale es lo mismo le da una pastilla así de pues mira nada más te tienes que tomar esta pastilla y pues nada más aquí fírmame de consentimiento se tiene que enterar de que pues tú tú vienes de casi casi que del futuro este no tienes que contarle a nadie esto porque si no pues te van a suscitar cosas raras ¿no? y pues el mono todo crédulo y así de no te creo nada es como que me vas a regresar mi vida y la porra eso no existe ni en las películas ¿no? y pues oh sorpresa este pues dice me la tomas su madre no pasa nada día siguiente oh por dios porque tengo un cuerpo tan joven y bello este no soy yo bueno así de bueno si soy yo o sea sí pero pues menos arrugas menos cansado ándale me explico o sea tienes más vida tienes más vida y pues se presenta otra vez este vato así de pues mira amigo si te tomaste la pastilla ¿verdad? entonces firma este papelito en el que tienes que decir de que realmente te vas a ser responsable de lo que vas a hacer que pues prácticamente no le vas a decir a nadie que está pasando contigo que tú eres una persona ya adulta bla 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 ¿no? porque pues eso sí conserva todos sus recuerdos y pensamientos de adulto no es como que me borraron el cerebro no para nada entonces pues está ubicado en una edad en la que pues es un preparatoriano amigos es un preparatoriano o sea pues hay que cursar otra vez la preparatoria ¿no? y pues qué fácil ¿no? dice exámenes de preparatoria nada más yo soy un adulto funcional un gotín este examen me la pela mocos reprueba el examen reprueba el examen ya vale ocheto o sea entonces así como que dices ay mira pues qué tan brillante estudiante pues no verdad o sea si por ahí quería empezar su vida bien siendo un estudiante bueno pues ya la cagó o sea ya ya se fue el diablo ¿no? ándale pero lo que sí trata pues es este pues mejorar ciertos aspectos de su vida ¿no? en la forma en la que se desenvolve con las personas en la que convive con las personas en la que trata a las personas ¿no? o sea como que ya no es ya no quiere ser una persona tan diferente y más después del trauma que pasó sobre todo en su vida escolar aquí también tenemos otra compañera que se llama Shizuru que pues al final ya tienes como que unas ahí te empiezas a hacer tus teorías locas ¿no? así de esta morra se me hace que también pero pues obviamente no sabemos nada ¿no? en donde Shizuru pues se muestra una chica pues un poco solitaria obviamente seria que es muy cagado porque trata de querer sonreír pero la morra pues da miedo o sea es así como que ya mejor no sonrías amiga te ves bien creepy como la de crepúsculo esta Kristen Stewart wey que cuando sonríe toda creepy ¿no? así de mejor sí quédate seria mejor quédate seria sí algo así entonces pues ese tipo de sonrisa creepy pues al contrario en vez de querer acercarse a la gente pues igual ¿no? así como que le tengo miedo obviamente esta chica pues es súper inteligente y poco a poco se va acercando con el prota también hay otra morra que pues empieza a interesar este por por este Kaisa pero como que o sea sí podemos ser amigos pero no quiero como que aceptar tus sentimientos no tan así pero ustedes saben somos compas y ya nada más y pues al ver que Kaisaaki y Shizuro se empiezan a acercar pues esta morra así como que maldita me lo estás onzacando obviamente no eran nada ¿no? pero empiezan a hacer así como que hay una rubia que te lo estás onzacando es que no eran rubia ah no no quedan entonces este pues ya total empieza a hacer sus artimañas esta morra para pues tratar de separarlos y pues como que lo meten en un problemita ¿no? pero ya el protagonista pues trata como que de pues solucionar esta situación porque pues también ve que a Shizuro pues le afecta entonces es así como que ok vamos a arreglar este problema a ver amiga ¿qué estás haciendo? es que me cae gorda es que no sé qué me estás robando tu amistad no se vale así como que estúpida o sea seguimos siendo amigos o sea pero pues no manches ¿no? entonces pues ya trata de que ellas dos hagan las paces platiquen sus problemas y ya se convierten como que amigas ¿no? este anime sinceramente es un anime que dices ok vamos a hacer la retrospectiva de nuestras vidas si yo tuviera esa posibilidad de regresar mi pasado ¿qué haría? ¿dejaría todo igual? ¿actuaría de la misma manera? ¿cambiaría mi forma de ser? ¿o simplemente pues chica esa madre quiero volver a a vivir lo que era la etapa de estudiantil ¿me explico? o sea sí obviamente conforme van pasando los capítulos tú te enteras de qué pasó con el protagonista en su vida laboral y te das cuenta de que pues dices o si estuvo un poco manchado lo que le pasó ya tengo el fuiste a Artemis este pero vamos o sea creo que después de lo que pasó y el trauma que vivió volver otra vez a su pasado y tratar de no cometer a lo mejor los mismos errores pues dices bueno o sea tal vez quiere cambiar algo ¿no? a lo mejor no todo pero quiere cambiar algo ¿no? ya no quiere ser tan indiferente en esos casos de injusticia si tú quieres ver porque pues ah ya les voy a hacer el spoiler en su trabajo tenía una jefa sacrificada ni chica su madre me vale un pepino porque me limitan no importa en su trabajo pues ella él tenía una jefa ajá y pues todo era risa diversión maravilla así sacamos el trabajo bien chito tatata pero a la vez sus superiores como que pues la bajoneaban muy cañón ¿no? y pues ella se desuscribe de la vida vale entonces esto le afectó mucho a este vato ¿no? porque pues así de güey es que yo pude haberle ayudado o estaba con ella o sea yo pude haber evitado que pasara esto porque pues realmente era como que alguien cercano a esta persona ¿no? entonces al regresar a su pasado al ver también lo que le estaban haciendo a Chizuru pues como que dijo no es que ya no me puedo hacer indiferente a estas situaciones o sea yo necesito realmente superarme superar estos traumas y hacer algo porque pues si en mí está pues hay que hacerlo o sea no se trata nada más de hacer de vista gorda y aquí no pasó nada ajá entonces a ver amigos yo les pregunto ustedes ustedes lo harían ustedes ustedes si tuvieran esa posibilidad de regresar al pasado aunque sea su etapa estudiante que a lo mejor no a muchos nos gusta ¿ustedes cambiarían algo? o sea realmente o dirían bueno así que se quede no pasa nada o sea ya lo que pasó pasó ¿no? sí lo pasado es pasado y chingues su madre o sea no me interesa pero sí o sea yo por ejemplo hay algunas cosas que digo eh digo se entiende porque pues por lo mismo que soy muy introvertida o sea a lo mejor sí en varias situaciones eh o sea a lo mejor no hubiera quedado callada ¿no? sí a lo mejor me hubieran atacado a los madrazos pero pues no hubiera quedado callada ¿no? sí pero no sé o sea no sé en qué otro tipo de cosas diría pues me quedo igual o pues no pasa nada digo a fin de cuentas este hola amigo a fin de cuentas pues buenas amigo somos lo que somos por lo que hemos vivido ¿no? pero no sé o sea ¿tú qué cambiarías de tu vida? ¿yo qué cambiaría de mi vida? nada una pregunta sí creo que nada no sé no realmente creo que no tengo algo de lo que arrepentirme o sea digo si vas más en retrospectiva pues dices pues no digo no hemos pasado un trauma como este vato de que se me murió la jefa ¿no? digo imagínate que hubiera sido de uno si realmente cargara con esa conciencia de tú pude haber hecho algo para protegerla cuidarla ¿no? bueno sí pues en este caso no 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 hemos vivido traumas tan serios sí no no por suerte no sí exactamente entonces creo que o sea el anime está muy interesante también está bien cómico en ciertas cosas porque pues vamos es vida escolar entonces si hay varias situaciones en las que por ejemplo este pues otra vez se tiene que enfrentar a que güey pues sí soy un adulto pensamientos de adulto criterio de adulto pero soy un como estudiante ¿no? entonces Kaisaki tiene que volver a estudiar o sea tiene que aplicarse y pues Shizuro pues es una chica muy estudiosa le echa la mano este y pues también te enteras de los traumas de la Shizuro ¿no? entonces porque todo el mundo tenemos un algo escondido algo muy muy guardado dentro de de sí así es la vida escolar guardate también los traumas todos los traumas están de hecho todos estos animes son de traumas ¿qué onda con los de la vida escolar? ¿qué onda con los animes de vida escolar? todos son de traumas son traumas yo sé ya puse el de Kokoro en la lista por ver eso es todo mi escocada eso es un anime que no te lo puedes perder la verdad está muy bueno muy interesante un poquito enredado si te tienes que aprender bien los nombres de cada uno porque pues luego están en el cuerpo del otro y dices ¿quién era este? ¿quién es? exactamente entonces sí tienes que tienes que ver eso espérenme que ya que ya la cámara anda este como que chafeando perdón cámara ya ves te dije ya la conecté ya la conecté aunque escucho que se desconecta pero luego se vuelve a conectar entonces ya no sé no te desconectes procede a apagar procede a apagar no te preocupes no pasa de que te diga ya te fuiste de nuevo pero en fin en fin bueno y yo voy a cerrar hablando de traumas claro que sí voy a cerrar con un anime que pues genera traumas no más que que sean los traumas de los personajes sino que te genera un poco de trauma los traumas de Vietnam sí exactamente y este anime se llama Another sí si no lo han visto se están perdiendo de un buen anime de los últimos que existieron cuidado con las escaleras cuidado con las sombrillas exactamente cuidado con muchas cosas con todo con todo dice bien dice que los traumas forja el carácter ah comprate una de los sí la verdad es que sí la verdad es que sí o sea puede puede sonar muy muy triste muy duro y muy fuerte pero sí los traumas te hacen fuertes ¿para qué para qué te digo que no sé mira el chiste de la vida es que no debes de ser fuerte nadie debería ser nadie debería tener que ser fuerte porque ser fuerte significa que otra persona te está haciendo la vida imposible y tú tienes que saberlo llevar y no porque esa otra persona tiene traumas entonces es una cadena o sea sí y pero pues mira si no si no vas moldeando esa parte fuerte que digas ay es que sí no debería de ser pues es que realmente en la vida en toda vida ya sea joven adulto niño lo que quieras anciano bla 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 siempre hay un frijolito negro en el rostro o sea siempre va a haber una persona mala y no quiere decirte que porque tú eres la persona más buena del mundo cero traumas y lo que quieras vas a dejarte pisotear y mangonar por una persona sí obviamente pero precisamente porque los traumas te generaron esa fortaleza exactamente pero pues creo que sí es una forma de crecer ser valientes también porque pues a veces es no quererte aceptar tu situación o no sé cómo explicarlo pero siento yo que pues también pues entre entre más fuerte seas más traumas tienes no es más difícil que te derrumen es que no es necesario que tengas más traumas o sea puedes tener uno solo y puedes ser muy fuerte o sea porque a lo mejor no sé a nosotras pues nos van a hablar enfrente del público pero mira estamos haciendo un stream es que los tengamos aquí enfrente me explico pero vamos o sea es la pena es la vergüenza que a veces tienes y quieres o no eso te generó un trauma o tú tienes un trauma por detrás pero estás haciendo esto porque te gusta entonces es una forma de ser fuerte me explico entonces entre debilidades hay que sacar también las fortalezas queridos o sea no todo es estar bajoneados no 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 hay que sacarle provecho a estas cosas miren o sea volvemos a lo mismo a nosotras nos da una vergüenza que nos vean aquí diciendo tarugada y media pero aquí estamos haciéndolo con amor y cariño porque pues nos gusta el anime entonces sí obvio y teníamos que expresar todo y convertir a a estuvimos reprimidas muchos años o sea ustedes no saben lo que debimos ser otakus en nuestras épocas porque fue bien perro sí no 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 saben y entonces privilegiados entonces sí o sea bontas y a de saber a lo mejor ya aquí todavía le tocó un poco de de eso pero no no sé qué edad tenga por ejemplo pati no sé qué edad tenga mingo joss este saíd la mayoría que están con nosotros ajá entonces no sé qué edad tengan y no sé qué cómo eran reprimidos los otakus en su tiempo pero pues en nuestro tiempo sí estaba bien estemos bien excluidos pues por así decirlo ya lo hemos dicho antes y pues literal éramos la escoria de la sociedad era así como que hay pinches raritos ¿no? sí eso aunque suene feo pues es un trauma para nosotros que nos generó un poco de vergüenza a nuestros gustos es así como que no le digas a nadie porque si no cómo te va a ir ¿no? exactamente también tienes que sacar ahora pues ya nos va a ir un pepino así de pero pues es algo que tienes que sacar fuerza y coraje porque pues ya lo aprendiste o ya lo pues sí superaste de un trauma vivido mira así como puso mi socada los grititos y así pero le recordamos no sé se te vinieron a la mente recuerdos de Vietnam yo lo sé mi socada lo siento mucho por recordar eso yo llegué a ver Animax antes de que desapareciera Animax antes era Locomotion así de geriátricas estamos o el Fox Kids con el Jetix entonces el Jetix ah su onda si eso era muchísimo antes mejor Fox Kids verdad pero bueno ay sí Fox Kids la neta sí estaba muy bueno pasaban series chidas pero sí o sea incluso antes de esos canales nosotras ya éramos otakus entonces como veíamos Anime pues gracias a Canal 5 y todo eso yo sí conocí Jetix dice mira pero antes era Fox Kids sí antes era Fox Kids ah su onda qué tiempos aquellos qué tiempos donde yo veía Alex Mack Shirley Holmes y nosotros nos tocó el beta compa o sea todavía el beta el VHS no el beta o sea yo veía creí que iba a decir yo veía en VH y dije no pérate ¿cómo? VHS hija VHS sí sí perdón mi dislexia mi dislexia o sea tú veías Senki y lo grababa en VH sí o sea yo también llegué a hacer eso con Sakura Card Capture este o varios capítulos porque luego había veces que no podía verlo y luego dejaba grabado en VHS o sea VHS está muy retro ya sé el beta ya estaba desapareciendo en nuestra generación pero todavía existía el beta sí exactamente sí sí estaba dice yo iba a comprar grabar mis imágenes en disquets wey en disquets que tarot yo guardaba imágenes de anime en disquets 20 minutos descargando una pinche imagen ahorita me estoy quejando que estoy bien pinche pixeleada manos o sea eso no se podía hacer en mis tiempos o sea ni de broma no se podía para nada o sea no 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 la velocidad de subida era aún más lenta hasta la fecha es más lenta que la de bajada a menos que compre simétrico pero bueno pero como somos pobres no tenemos el normal imagínate si antes era de 256 kilobips por segundo la bajada ¿no? no manches a su madre tanto así si amiguitos un capítulo de anime tardabas 40 a 1 hora descargándolo y si bien te iba y lo peor es que el Ares te lo descargaba mal 24 horas el Ares era un trauma pero bueno ustedes son jóvenes pero antes del Vete existía lo de Tamag eso no lo conozco no manches yo iba a comprar un video anime al centro dice yo los compraba en las convenciones también que tiempos aquellos no me he traído mi colección pirata de discos bueno ya colección pirata de discos o si toda la tengo en casa de mis padres ya sé a su madre tanto así dice ay mingo es que sí mira si tú eres yo aún tengo disquete no manches son reliquias esa onda ya ni ya ni dónde leerlas sí exactamente ya ni dónde leerlas es más ya las compas nuevas y laptops ya ni traen lector de discos o sea ya no wey o sea y es así como que lees discos no o sea wey ay bueno bueno así así estamos grandes pero bueno continúa con another en fin este ya hasta se me olvidó que estaba diciendo yo tengo disqueteras no manches son unas reliquias esa onda yo no tengo ningún disquete la verdad antes sí tenía yo un montón me encantaban los que venías transparentes y veías todo lo de adentro sí todo lo de adentro sí los más comunes y baratos eran los grises con negros los negros los como beige ajá y había unos combinados también y aparte habían unos azulitos que estaban transparentes rositas rojos sí yo llegué a tener este de esos sí dije es para que se vea bonito y coquete pregúntame qué fue de ellos no tengo idea ándale dice yo me descargué vampire night y no puedo verlo en la computadora ¿por qué? eso sí está raro guay sí ¿por qué no lo puedes ver? la caja de verba team la caja de verba ya sé sí no manches ya no ibas por un disquete o sea ibas por la caja completa yo sé pero bueno hasta tenías que bajarle calidad a los a los este a las canciones para que entraran en tu disquete o sea te cuenta que un disquete de 10 megas y tu canción de 6 megas pues obviamente luego habían programas para bajarles calidad y te quedaran en 2 megas ya tendrán 5 canciones en un disquete ay qué épocas y ahora ay es que no es de un terabyte no lo quiero ándale ya sé lo había descargado un giga ya hubiera sido una una maravillosidad algo una sí no manches lo había descargado y puesto el CD pero dice pero no tiene de lector de CD ah eso está muy sano ya sé te comprendo yo pasé por eso también ya mi compu no tiene pero tengo el lector de disco ahí este suelto pero pues no lo he puesto verdad y digo no tengo discos así como para que lo pongo pero ahí tengo cómprate un lector de discos o descárgalo de nuevo descargalo de nuevo creo que va a salir mejor sí de hecho estamos hablando de anime o de que somos población en riesgo sí ya somos población en riesgo somos población en riesgo pero bueno Anodal es un anime de terror gore bueno es psicológico gore digámoslo así no es como que fuera de terror pero pues trata básicamente de maldiciones en la escuela según recuerdo en el que van desviviéndose cada uno de los estudiantes de una manera muy creepy muy este extraña todo esto sucede en la escuela o sea no no es como que ay pues en la en la salida le cae un ladrillo hablando de una escuela latinoamericana no para nada como que andale cada estudiante va muriendo de una forma y muy gore sí muy gore el más la más memorable obviamente es la de la sombrilla o sea vas bajando la escalera vas con tu sombrilla claro se te cae te tropiezas estás de acuerdo que eso es muy mala suerte o sea sí y todavía se abre la somalla sí entonces no sí sí está muy creepy el asunto obviamente está muy fuerte así es esa es la más memorable la más memeable este la más memeable sí sí obviamente hay cuida con las sombrillas ándale obviamente hay muchísimas muertes a ver vete déjame te pongo otra es que la de la sombrilla es la que sale siempre sí esta es la que sale siempre por eso digo que es la más memorable y la más memeable yo sé o sea hay tipos en los que por ejemplo no sé se caen del techo hay una que le explota el cristal cuando ya se está quemando la escuela y ahí empiezan a morir todos y explota y pues ella se estaba salvando porque estaba en un pedacito donde no se estaba quemando y dices tú esta morra se va a salvar pues no porque explota una ventana y todos los cristales y pues queda como cristo crucificado ¿verdad? entonces híjole sí está sí está sangrienta la verdad es de los gore te digo de los últimos gore que pudimos ver es lo que le encanta a Artemis sí sangre, muerte y destrucción así es este es un anime maravilloso que ya me dieron ganas de volverlo a ver no lo sé algún día lo veré de nuevo ¿quién sabe? probablemente sí probablemente sí maratona no de ranes maratona no de ranes Artemis te veo algo roja siempre estoy roja es un camadón discúlpela sí soy un camadón no ha de ser por la iluminación tal vez porque tengo como que una cortina aquí que es moradita y allá otra pero está abierta esta esta está cerrada y supongo que es por eso te rebotan los colores sí me rebotan los colores aparte pues este también es moradito entonces así pero no de verdad yo de por sí soy algo roja entonces como que la iluminación a veces me favorece y a veces no en fin en fin o sea yo corro 3 metros y ya estoy roja como tomate siempre me hacen bullying por eso tomatito con patas como tomatito con patas exactamente y yo ahorita está haciendo mucho calor así que pues este sí probablemente sea por eso ay pero bueno ya termina ya para terminar las dos horas de stream la instrucción que eso no debería de suceder en la escuela ahora yo les traigo un anime que es enteramente escolar que prácticamente a eso vas a la escuela a estudiar deberías ¿no? debería lo más común para eso se supone que está la escuela exactamente pero bueno les traigo el anime de Skip and Lover que pues Skip and Lover es de una chica que prácticamente se mudó a Tokio porque quiso entrar a la preparatoria casi casi que número uno para en su futuro dedicarse a ser una trabajadora de gobierno ¿no? ¿por qué? porque pues ella viene del campo ella viene de una ciudad así muy muy inaca muy campito muy entonces ella quiere trabajar en gobierno para que en un futuro pueda hacer algo por su ciudad que quien sabe pero quiere hacer algo por su pueblo ándale entonces tenemos a Mitsumi que es nuestra protagonista y cuando llega a la gran Tokio pues obviamente como todo van a campirana que van a la gran ciudad así de no baches estoy desoprando por todos wow está sorprendente todo que es otro mundo ¿no? y como ella es una súper buena estudiante obviamente como buena escuela japonesa tiene que dar este pues ya sabes ¿no? el discurso de bienvenida para todos sus compañeros estudiantes o sorpresa se pierde en el camino así de madre ya me perdí porque pues Tokio obviamente no será yo esta ciudad yo creo que sí puede ser que sí podría ser y pues ahí conoce a Shima que pues Shima la ve y así como que en primera Shima no quería ni llegar a la escuela ¿no? o sea él sí de plano no quería llegar a la escuela no quería este sí no quería tener vida escolar prácticamente ¿no? te comprendo amigo te comprendo ve a Mitsumi que pues está preocupada que ya le está dando la ansiedad al mil y que ya está a dos de tener un ataque de pánico y pues se acerca y le dice a ver relájate ¿no amiga? o sea no pasa nada ¿no? y pues la otra así de es que tú no entiendes es el mejor día de mi vida voy a ir a la misma porque ve que estamos vestidos igual ¿no? el mismo uniforme la chingada así de pues es que tú también más tarde deberías entender es nuestro primer día es el día más importante estamos teniendo la preparatoria bla 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 así de relájate un chingo o sea no pasa nada no pero es que tengo que llegar aparte tengo que dar el discurso y bla 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 y pues es tanto las ganas de querer llegar de Mitsumi que Shima así como que bueno en primera estás mal vamos pa' acá ¿no? y pues ya la va la ven caminando van corriendo a la escuela y llegan ¿no? obviamente pues Mitsumi llega y así como que toda ¿no? tardamos de de morir de que le dé un infarto y pues antes de entrar el discurso de la escuela se acerca una profesora y decide ay Mitsumi qué bueno que llegaste vas a dar el discurso y la chingada no que sí que empezó a vomitar el cuello y así como que muchas gracias profesora ya estoy bien vamos a dar el discurso qué asco güey la neta sí qué asco a mí llegué a dar estos no discursos pero pues ya sabes hablar en frente de todos tus compañeros y pues así que digas bruto cuántas ganas me daba una ansiedad bien cabrona de que casi casi te estaba temblando pero pues lo tienes que hacer ¿no? y pues la historia digo no se desarrolla como tal una historia de amor entre Shima y Mitsumi pero pues por ejemplo Mitsumi tú ves que es una chica muy centrada o sea muy centrada a tal punto de que pues ella a pesar de que está en el primer año ella ya quiere entrar al consejo estudiantil ¿no? porque pues lo ve como un punto más a su favor en el futuro o sea ella ya está es que yo ya me vi trabajando en esta área de gobierno así bien chingona y yo voy a ser bien chingona y voy a hacer cosas bien chingonas por mi pueblo ¿no? es que ahí en Japón como que si les sirve ser este los presidentes del consejo estudiantil no lo ponen en su currículum ni ese tipo de cosas ¿no? o sea pero pues eso si les ayuda en alguno pero no a lo que voy es que por ejemplo aquí no aquí a mí que me importa que haya sido presidente de tus grupos sí pero a lo que voy es que por ejemplo Mitsumi se va tan al extremo digo conocemos otra morra que todavía está peor pero se olvida de lo que es vivir su vida es cortar ¿no? entonces hay veces que pues ella también digamos que se le estaba dificultando un poquito hacer amigos porque vamos no estaban como que en el mismo en la misma línea ¿no? o sea como que unos querían salir con sus amigos divertirse a lo mejor estudiar juntos de vez en cuando y Mitsumi todo el tiempo era de que tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar tengo que estudiar entonces Shima lo que hace también es así de mira está bien chido que te dediques a eso está bien chido que quieras ser una trabajadora de gobierno pero también eres un estudiante tienes que tienes que relajarte tienes que vivir ¿no? y pues sí a lo mejor hay veces que por ejemplo que me hayamos tenido padres estrictos pues siempre te han inculcado te han dicho de que tu único deber es estudiar y eso es lo que tienes que hacer o sea no es de que o sea no eso es lo que tienes que hacer ¿no? y a veces te olvidas de que pues también tienes que vivir pues esa vida escolar ¿no? o sea salir con tus amigos divertirte relajarte ella obviamente dejó a su familia atrás y en Tokio está viviendo con este con una tía ¿no? y esta tía si le dice oye pues invita a tus amigos sal con ellos diviértete relájate o sea y si como que comienza a aprender a hacer eso ¿no? relajarse un poquito porque está bien que si tenga esa prioridad para su futuro pero también tiene que vivir cosas que solamente vas a vivir en tu etapa adolescente ¿no? que es salir con tus amigos divertirte relajarte hacer pijamadas etcétera etcétera ¿no? y hay varios personajes también en este anime de que pues ya sabes la típica parece que es una Gario según yo si es Gario pero no me acuerdo bien en la que pues no confían en ella pero pues ahora sí que lo que ella quiere es pues tener amigos ¿no? o sea crear momentos o recuerdos inolvidables ¿no? porque están en la preparatoria otra de que pues obviamente le gusta el chico popular el chico guapo que es Shima para barear y pues obviamente también tiene rencillas con Mitsumi porque pues ella pues se lleva muy bien con él pero no son nada ¿no? y pues Shima como que dice pero no quiero como pareja ¿no? o sea bate a la otra mona entonces si se llega a acercar también a a este a Mitsumi y pues se empiezan a llevar mejor se empiezan a apoyar en ciertas cositas etcétera etcétera entonces en esta primera temporada que vimos de Skip and Lover que esta temporada fue primavera ¿cómo que? primavera sí primavera 2023 digamos que sí es reciente este anime de hecho hablé un poquito cuando hablamos de lo que vimos en primavera 2023 2023 sí con razón se me ha se me ha conocido el título sí Skip and Lover entonces este en esta primera temporada no vimos como tal un romance entre los protagonistas que es Mitsumi y Shima pero sí un acercamiento porque también por ejemplo Mitsumi pues pesaba segundo plano el amor güey o sea es así como que pues eres compañero 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 y ya cuando su amiga de su pueblo le dice oye es que tengo novia y le empieza a contar cosas así como que pues es que yo también puedo amar mucho a mi amigo o sea no es necesario que tenga un interés romántico sea mi pareja etcétera etcétera no este entonces como que también va descubriendo esos sentimientos ¿no? de que es un amigo que es un amor de pareja este hasta el amor de familia como que otra vez lo empieza pues no a descubrir pero sí como que entender un poco identificar entonces exactamente entonces son cosas que ya ya dice no pues esto es esto esto es aquello ta 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 ¿no? esta morra prácticamente le están enseñando que es vivir tu vida es si está chido que te dediques al estudio pero bájale dos rayitas a tu intensidad amigo o sea no todo es estudio en la vida te tienes que divertir un poco relajarte un poco entonces la mano mucho porque si no luego reprobas matemáticas exactamente pero no importa la experiencia es lo que cuenta la experiencia es lo que cuenta a ver de escolares me gusta pregúntame cuan pregúntame cuan lo que dice de escolares me gusta medaka box ¿cuál? medaka box está chido ya es un anime un poquito más retro pero este es un shonen de una chica que es muy fuerte y poderosa o algo por el estilo y se va enfrentando contra otros estudiantes y cositas así está bueno es de peleas lo ubico tal vez si lo voy a ir pero no me acuerdo ándale y Gakogurashi dice bonta ay bueno es que también es escolar es que Gakogurashi o sea sí es escolar pero a la vez no es escolar exactamente o sea no tiene nada que ver y desde el primer y desde el primer capítulo te dicen que ya no es escolar sí o sea al inicio sí te dicen que es escolar pero cuando termina el capítulo te quedas de esta madre no es escolar sí ya sé entonces no sí este está en el de zombies de hace un año creo que lo grabamos justamente yo creo que vamos a volver a el especial de ajá creo que vamos a volver a hacer otro especial de terror sí creo que otra vez a ver si ya salieron anime nuevos o o hablamos de los mismos quien sabe ándale pero están en la escuela y usan uniformes sí pero no hay clases ni nada por el estilo es o sea no hay clases pero de supervivencia es como si dijeran que High School of the Dead es escolar exactamente nada más porque los vatos visten uniforme o sea exactamente obviamente no nada que ver obviamente en Gakogurashi pues no hay no hay nada de eso es un anime muy bien hecho pero bueno ay pero bueno ay pues sí pero octubre mes del terror sí pues eso eso lo hicimos el año pasado exactamente pero ellos no están en la escuela el favorito de Artemis Kimin y todo que es escolar el favorito de Artemis este sí sí mi anime super favoritísimo bastante favorito o sea también se pudo haber hablado de Kimin y todo en el sentido de que pues también son las relaciones o más bien sí las relaciones que tienes en la escuela ¿no? cómo haces amigos en la escuela cuando te sientes rechazado en la escuela etcétera ay no o sea también Kimin y todo que tiene de dónde sacarle sí es un anime estúpidamente lento por los protagonistas pero vale la pena hablar de Kimin y todo cambio un capítulo a ver cuál me vas a hacer ver el lunes ya son tres háganla sufrir háganla sufrir ay sí es cierto cuáles íbamos a ver los dos de Keio y ah pues el que diga ahorita Don Yaki tenemos de que hasta el 31 de agosto cuando salga este ¿cómo se llama? Jujutsu Jujutsu Kaisen Kimin y todo de capítulo 1 dice me recargo en la pared ¿por qué? ¿por qué eres ahí? te daría pero me lo hicieron con mucho amor ahora no le ahora no le di besito ni nada a mis esponjos ups dice ¿no? sí pero bueno entonces hasta aquí hemos llegado con este capítulo del día de hoy al capítulo 1 no nada más el día de hoy capítulo 1 sí ¿no? sí exactamente todavía estamos allá también estamos ahí hablando y parloteando ándale en la verdecita si todavía quieren estar aquí no se preocupen vamos a seguir con otro pero sí este tema ha terminado por el día de hoy esperemos que les haya gustado hayan sacado sus traumas escolares sus vivencias escolares y si todavía están ahí amigos disfruten la vida o sea estudien échenle ganas no se dejen bisotear por nadie no dejen pasar este injusticias sean buenas personas buenos estudiantes buenos alumnos vean anime también sí también vean anime y ahorita que ya lo pueden gritar a los a los vientos a los vientos y esa onda sí tú ya lo puedes gritar entonces sigue viendo anime exactamente así que cuídense los panes preciosos ah pero sin antes decirles que no se pierdan reaccionando con pan todos los lunes a partir de las 7.30 de la noche reaccionando animes de temporada no voy a decir cuáles porque luego esto sale tres años después entonces porque sí ya nos pasó con el capítulo publicado la semana ándale eran borradores que teníamos disculpe usted entonces no se pierda reaccionando con pan reaccionando a animes de temporada y también este pan tv yo creo que toda vez sí pan tv todos los martes jueves y viernes después de las 7 de la noche y los miércoles los esperamos en nuestro stream hablando de temas qué pieces randoms o sea no sabemos de qué vamos a hablar pero vamos a hablar de algo de algo hablamos a veces el mismo día decidimos pero sí sí la verdad es que sí así de que íbamos a hablar pues íbamos a hablar ah sí es cierto sí sí nos ha pasado de hecho nos pasó la semana pasada y pues como cada martes y viernes donde usted ya sabe pueda o simplemente no te quede de otra cuídense mucho nuestros queridos panes preciosos rellenos de anime y acción matane no te quede de otra no te quede de otra no te quede de otra